Blandito está siendo perseguido. El día de hoy hablaremos sobre la verdadera razón por la cual el grupo Alter está haciendo todo lo posible para atrapar a Blandito. Además, hablaremos sobre la razón por la que Sorana aparece en el conjunto de Cameo y Chick, y sobre la pantalla de carretes comprometidos, pues se ha vuelto a encender. También te explicaré sobre la rivalidad que existe entre Alter y Ego, y sobre el grupo de infiltrados del capítulo 1, pues al parecer alguien los está espiando. ¿Será que podemos llegar a 15.000 likes en este video? Vamos a verlo, necesito su ayuda para completar este reto, así que pégale un buen like a este video, o si prefieres puedes darle like al final, si es que te gustó obviamente, aunque yo sé que te va a encantar, así que anda dejando tu buen like, y suscríbete y activa la campanita si aún no la estás, para formar parte de esta comunidad de gamers interesados en la historia y teorías de Fortnite. Yo soy JuarezAction15 y comencemos con el video. Antes de comenzar, quiero recomendarte activar esta nueva opción de Fortnite. Te vas a la tienda y activas el código JuarezAction15 en la tienda de Fortnite, y con esto ganarás todas tus partidas. Recuerda activarlo antes de realizar tu compra del pase de batalla o de cualquier otra skin si deseas apoyar al canal. Les mando un saludo a todos los miembros cracks de mi canal, especialmente a Travis y a Joaquín Pardo. Si tú también quieres ser miembro del canal, te dejaré un link aquí en la descripción, o puedes darle click al botón de unirse al lado de suscribirse. Alguien nos está espiando. El grupo de infiltrados de la dimensión del capítulo 1 de Fortnite, que escaparon del agujero negro y llegaron hasta el mundo del capítulo 2 llamado Apolo, se están refugiando en este campamento. De esto ya hemos hablado en un video anterior que te dejaré aquí arriba recomendado, ya que es necesario que lo veas antes para entender lo que te explicaré ahora. Resulta que en este lugar están refugiados los 6 científicos del grupo de los 7 y el grupo de infiltrados llamado el equipo D4. Este lugar antes era un basurero, y de alguna forma ellos al llegar a este mundo lograron comprar este lugar, y lo convirtieron en su isla privada. Este grupo está aliado al bander de Alter, ya que los vimos conviviendo en el bus de batalla en el tráiler del capítulo 2. Probablemente Alter fueron los que le dieron el dinero a los refugiados para que pudieran comprar esta isla, o tal vez ellos eran dueños de esta isla y se la regalaron. Los sobrevivientes del capítulo 1 habitan en esta isla privada, pero cada uno de ellos a su vez trabajan en distintos lugares de la isla de Apolo, ya que están infiltrados en este mundo para que nadie de aquí se enteren que vienen de otra dimensión. Pero al parecer alguien los está espiando. Si nos dirigimos a esta colina que está en las cercanías del refugio de los 7, encontraremos esto. Esto claramente es evidencia de que alguien se encuentra observando mediante telescopio a los sobrevivientes del capítulo 1, y está informando de todo lo que ve mediante la radio que tiene a un lado. Podemos ver que este puesto de espionaje está escondido entre estos dos árboles, para que desde el refugio de los 7 no puedan verlo. A un lado de esto tenemos un pequeño toldo junto a unas botas, un colchón enrollable y una caja térmica para guardar comida probablemente. Un saludo al crack de Arpion quien descubrió este puesto de espionaje y me avisó por Twitter. Con todo esto podemos deducir que aquel que se encuentra espiando a los sobrevivientes, está viviendo en esta colina para espiarnos constantemente. Es decir, su jefe le ha ordenado la misión de espiarnos día y noche por alguna extraña razón. Ahora, la duda que surge es, ¿Quién es el que nos está espiando y cuál es su jefe? ¿Por qué nos espían? ¿Será acaso que alguien empieza a sospechar de que nosotros no somos de este mundo? Pues bien, aquí tenemos varias opciones. Una de ellas es que sean del equipo Ego quien nos espía. Tal vez ya descubrieron que nosotros somos aliados de Alter, por lo que han empezado a investigarnos para tener ventaja y que eso les ayude a su enfrentamiento contra Alter, que está pronto a comenzar. O tal vez puede que sea el mismo equipo Alter quien nos espía, ya que nosotros cuando llegamos a este mundo éramos muy sospechosos, debido a que nuestra vestimenta era diferente. Ya saben, la skin de Default del capítulo anterior es muy diferente al de ahora. Cuando llegamos y decidimos cooperar y ser aliados de Alter, ellos tuvieron que confiar en nosotros, en unos desconocidos, para poder trabajar juntos. Pero tal vez aún tengan dudas sobre quiénes somos y de dónde vinimos. Por eso, alguno del equipo Alter fue enviado a esta colina a espiarnos, para que informe de todo lo que observa al agente del caos, es decir, al líder del equipo Alter. Quieren saber si en realidad pueden confiar en nosotros, o tal vez ya están sospechando que estamos de infiltrados y que no pertenecemos a este mundo. Esto podría perjudicar nuestros planes, ya que lo debemos llevar a cabo entre las sombras. La misión de rescatar a los que siguen atrapados en el agujero negro. Por lo cual, no debemos dejar que sepan nuestros verdaderos planes y los echen a perder. Yo diría que esta es la opción correcta, es decir, que el equipo Alter es quien nos está espiando, ya que ese comportamiento de espionaje es digno de este bando malvado. En cambio, Ego no creo que sea quien nos espía, ya que ellos recién se están enterando de la existencia de un equipo malvado llamado Alter. Esto te lo explicaré en breves, así que tranquilo. Pero, ¿quién podría ser exactamente el agente de Alter que nos está espiando? Bien, podría ser nada más y nada menos que Sorana, la esquina oculta de esta temporada. Pues como dijimos en el video anterior, que también te lo dejaré recomendado aquí arriba, ella es la agente que se encarga del espionaje y la infiltración. En la pantalla de carga donde se ve al agente del caos, uno de los monitores muestra cómo desbloquearemos la mochila de Sorana. Y esas coordenadas indican exactamente la colina desde la que nos espían. Así que puede que ella sea la encargada de observarnos e informar todo lo sospechoso al agente del caos. Y hablando de Sorana, muchos suscriptores me han informado sobre que esta skin aparece en el conjunto de Cameo. Si nos dirigimos al pase de batalla y seleccionamos la skin de Cameo, al darle clic en Ver Recompensa, podremos ver que entre los objetos del conjunto aparece Sorana, la skin oculta de este pase. ¿Pero por qué ocurre esto? ¿Será que algo nos trata de decir Fortnite? Tal vez Sorana en realidad sea la evolución de Chic, es decir, el alter ego de Cameo. O tal vez este sea un simple bug. Y yo me iría más por esta opción, ya que Sorana es la skin siguiente que puedes desbloquear luego de Chic. Así que lo que eso nos trataría de decir es que luego de conseguir a Cameo, y obviamente luego de desbloquear a Chic, ya podremos obtener a Sorana, según los desafíos de alter ego que debemos ir recolectando las letras. Así que eso sería todo en realidad. Otra duda que tienen mis suscriptores es sobre la pantalla de carretes comprometidos que se ha vuelto a encender. Esto ya hablamos en un video anterior que también te dejaré aquí arriba recomendado. En esa ocasión, al parecer la pantalla no debía encenderse, es decir, que ocurrió eso mucho antes de lo que Epic tenía planeado. En cambio, ahora sí es intencional el encendido de esta pantalla, y se deba a que pronto un evento va a ocurrir en carreras comprometidos, ya que también se ha filtrado unos movimientos de vehículos en ese lugar. Pero actualmente la pantalla se volvió a apagar, probablemente pronto se vuelva a encender y así hasta que algo ocurra realmente en carretes. Ahora hablaremos de Blandito. Como dijimos en el video anterior, el equipo Ego protege a Kevolution Energy, pero ellos no saben que en realidad el fundador de esa planta nuclear, es decir, el agente del caos, es el líder de un oscuro grupo militar llamado Alter. Este grupo fue quien creó a Viscosos para formar su ejército. Probablemente utilizó sustancia de Slurp mezclada con el elemento Kevin para crear a estos soldados. Sin embargo, un poco de la sustancia con la que crearon a los Viscosos se derramó en el pantano, y así fue como surgió Blandito. Él era diferente del resto, era bueno, y decidió escapar de allí. Blandito sabía que el fundador de Kevolution Energy es el líder del grupo secreto Alter, y debía informar sobre sus planes maquiavélicos al grupo militar bueno de la isla, es decir, a Ego. Y por esto es que Alter tanto lo persigue, para que su secreto no sea revelado, ya que de ser así, Ego ya no protegerá más a Kevolution Energy, y comenzará su lucha para detener a Alter, y eso es exactamente lo que ha ocurrido. Blandito se les escapó de las manos al grupo de Alter, luego encontró a una chica desconocida llamada Cameo, quien se ofreció a ayudarle. Blandito le contó sobre el secreto de Kevolution Energy y de la existencia de un grupo villano llamado Alter, por lo cual ellos dos debían regresar con el resto de Ego para contarles todo esto a ellos, pero Alter estaba persiguiéndoles para evitarlo y que ellos puedan seguir con sus planes macabros. Finalmente, Blandito se une al equipo Ego y comienza la batalla legendaria en la isla contra sus nuevos rivales, el equipo Alter. Bueno, esta sería la razón por la cual el grupo Alter persigue tanto a Blandito. Un saludo al crack de Abel Pérez, quien tuvo esa idea. Espero les haya gustado ese video de Xabelardos, de ser así, no se olviden, dejen su buen like. En el siguiente video les explicaré la historia completa de Alter y Ego, es decir, la historia completa de Blandito o la historia completa de Fortnite capítulo 2. Así que suscríbete y activa la campanita para ser de los primeros en ver ese video y compártelo con todos tus amigos para que se enteren sobre toda la historia oculta y las teorías de Fortnite. En serio, ese video será súper interesante, así que deja tu buen like si ya quieres verlo. Yo soy Jorge de Xeno15, nos vemos en un próximo video de Xabelardos. Un saludo a todos y adiós.